¡Hola chicos! Acaba de Sarmeter 2 en un nuevo Gameplay, Something Counter Strike Glow Offensive, evidentemente es el único que juego en juego de armas otra vez, ese era el número 30 si no estoy mal, y bueno yo les había dicho que no subiría, entonces no me importa, no subiría vídeos cada dos días, pero no, la verdad quiero seguir subiendo vídeos todos los días porque me gusta bastante y me entretengo y tengo algo que hacer, mientras que tengo otra cosa que hacer pues no lo haré, y bueno él me metió dos cabezas con la MP7 Nemesis, entonces les quería avisar eso, y otra cosa, les quería contar que en mi canal tal vez no se haga solo de gameplay, sino una rama se va a hacer digamos a las bromas de cámara oculta, es algo que se me ocurrió con un amigo y estamos reuniendo toda la gente y todos los materiales para hacerlo, pero pues todavía no es algo que se vaya a hacer directamente desde ya, también va a ser como una rama, obviamente seguiré subiendo videojuegos, obviamente seguiré subiendo videojuegos, y todos los días eso va a ser como un vídeo extraño por decirlo así, y si veo que todo funciona muy bien, pues dos cabezas, si todo funciona muy bien, pues lo seguiré haciendo y seguiré subiendo todo eso, en un vídeo informativo lo van a oír y ver detalladamente, entonces no se preocupen por nada, ustedes están tranquilos. a ver, pero ya, 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 se me tuvo que matar de dos tiros, claro, ay, no se me hibisco, entonces bueno, ya sin más dilación vamos a comentar el gameplay como todo se debe, estoy diciendo el ma, pero carajos, bot perry, perry el ornito gringo, jeje, y, bueno, si tienen alguna idea de juegos, obviamente voy a subir, voy a grabar juegos random, porque sinceramente me estaba borrando de grabar siempre los mismos juegos, de Call of Duty, Counter Strike, bueno, ahora está el Battlefront, pero creo que se acaba hoy la beta, entonces voy a grabar uno para que tengan esta semana o alguno de la beta de Star Wars, voy a intentarme sacar lo que me queda, porque ahorita tengo que ir a estudiar lo que me queda, pues, voy a, voy a, voy a grabar Star Wars, y voy a ver si lo edito bien chévere para que se diviertan bastante, ok, a mí, de lo que más me gusta, obviamente jugar y editar lo siguiente, o sea, me crean que hay muchas personas que, no, editar fastidio a mí, me encanta, me lo quitan, hombre, hombre, pero, pero me mató con la misma arma, tú ves eso, loco, bien, ya era hora de pasar de esa porquería de arma, ahora vamos con la, con, con la más mierda, con la recortada, mi nemesis, este horrible de arma, es más, más fea que su cara, no, y que, se parecía a Tarzan, el botwheel ahí, bien, eso, cabecita, gran campero, eh, que te callas, que me va a pereza ir, porque ahorita me va a cerrar el Scar 20, me, me gustaría que me saliera el, AWP, yo creo que mi reflejo favorito, obviamente, es el AWP, o el de todos, yo creería, ah, ahí yo no sé, me disqué todas las malditas balas, no, y aparezco en el final, tú ves eso, en serio, estoy, estoy, no, el Scar 20 contratista, que es más feo que tú querés, en serio, a ver, hay uno allá arriba, no sé, ese bot que hacía, me, me concentré en el fondo, y no en ese, a ver, muy extraño, que en esta partida, no me hayan, echado, jajaja, ¿tú lo ves, en serio? aviso, pero no voy a conectar, ¿por qué me pasa eso? maldita sea, bueno chicos, like por esto, no puedo ni terminar la partida, ¿en serio? es maldita, en serio que me pasa eso, espero que se busquen, si no están, se compártan, lo comparten con sus amigos, para crecer, que entre todos podemos, y nos vemos mañana, como siempre, hasta la próxima amigos, adiós,